en la noche del lunes, conocer también una reunión con los científicos, el comité científico que está evaluando tanto el comportamiento del boscan, las predicciones que pueden existir al respecto, así como de los impactos ambientales y una serie de medidas de mediciones de aire, de agua, de medio ambiente, para conocer los riesgos desde el punto de vista de la vida de la persona, de la ganadería, de lo acuícola, etcétera, con tareas que se han estado llevando adelante, junto con el intendente, con el ministro Campaña, el ministro Goñi, que han estado ordenando, organizando para que podamos hacer un seguimiento muy al dedillo y muy seguido de la evolución de la situación.